Comenzamos esta mañana con la conferencia del profesor Jairo Borges Andrade. El profesor Borges es profesor titular del Departamento de Psicología Social y del Trabajo de la Universidad de Brasilia. Es psicólogo de la Universidad de Brasilia, realizó su doctorado en sistemas institucionales en la Florida State University. Ha desarrollado diversas investigaciones en el área de las organizaciones, las ciencias y el manejo de las tecnologías. Sus áreas de interés se centran en la psicología industrial y de las organizaciones, específicamente en las formas de aprendizaje en lugar de trabajo, entrenamiento, desarrollo y comportamiento organizacional. Agradecemos al profesor Borges que nos acompaña hoy día. Buenos días. Gracias por la invitación a Elisa, a Juan Pau. Y voy a hacer la presentación en portuñol. Así que disculpen ya por mis pecados a Cervantes, a Neruda, a Isabel Allende, Borges, García Márquez y otros. Así que vamos en portuñol o alguna cosa así. Bueno, el texto está en portugués y porque me costa mucho hacerlo en español y porque a mí no me gustaría dejar las pruebas de los pecados. Pero el problema es que después de esto, Elisa me ha preguntado si se podría hacer la grabación en streaming. Así que los pecados van a estar en todo el mundo. Bueno, el resumen de la presentación, ahí está. Vamos a hablar un poco sobre los conceptos de aprendizaje y competencias en el trabajo, las relaciones que existen entre aprendizaje en el trabajo y competencias. La cuestión de la acusición y de la transferencia en los contextos de trabajo y para los contextos de trabajo. Y un poco sobre algunos modelos que utilizamos en nuestro programa, modelos teóricos para comprender la acusición y la transferencia para el trabajo. Y finalmente algunas evidencias de investigación sobre las variables que están asociadas a entrenamiento, desarrollo, educación en las organizaciones. Y también sobre estrategias de aprendizaje en el trabajo que utiliza el trabajador cuando no hay capacitación. Y finalmente vamos a finalizar con algunas ideas sobre cómo se puede promover el aprendizaje en el local de trabajo, en el contexto de trabajo. Y cómo se podría avanzar la investigación sobre esto. Ese es el importante resumen de la presentación. Bueno, algunas consideraciones iniciales sobre el aprendizaje en el trabajo. Hay una gran valorización. El aprendizaje, el acto de aprender está muy valorado en los contextos de trabajo. Porque por dos razones que siempre aparecen en los textos. La primera son los cambios tecnológicos que han ocurrido en las organizaciones. Y la segunda son los cambios en los requisitos, en las tareas, en los procedimientos de trabajo, en los puestos de trabajo. Esas son razones que siempre aparecen en la literatura para justificar la investigación y el esfuerzo de sistematización del conocimiento sobre el aprendizaje en el trabajo. Esta valorización de las acciones para promover estos actos apuntan para varias maneras que uno puede hacer cosas en las organizaciones y en el contexto de trabajo. Hay que tener en cuenta que trabajamos con un concepto de aprendizaje que está centrado en los individuos. No trabajamos con el concepto de aprendizaje que a veces aparece en libros de administración y de economía. En que se trabaja el concepto de aprendizaje o el constructo como algo que está a nivel de la organización. La investigación que hacemos trata siempre de poner el aprendizaje a nivel de los individuos. Y hay que tener en cuenta que muchas veces la literatura en el área habla de aprendizaje como si fuera siempre algo bueno. Y a veces no es bueno. Las personas también aprenden a hacer cosas muy malas en el trabajo. Aprenden a corromper, a robar, a hacer acoso y otras cosas. Así que hay que tener en cuenta esto porque es muy frecuente siempre la asociación del aprendizaje, el trabajo, a cosas buenas. Pero esto no es siempre así. Hay algunas características que son fundamentales en el proceso del aprendizaje humano. Cuando hablamos de aprendizaje humano, estamos hablando de cambios de conductas, de comportamientos, que son decorrientes de una interacción del individuo con el ambiente. Estamos hablando de acusición de conocimientos, habilidades y actitudes por el individuo como una consecuencia de esta interacción. Esta interacción es casi siempre, en el caso de los seres humanos, de una naturaleza social. Este proceso individual, mediado por personas, por textos, por imágenes, por sonidos, por ejemplo. Este proceso individual está situado, o en inglés como se escribe, situated. ¿Qué significa esto? Este proceso, que está situado en términos del contenido, uno aprende siempre algo. Y este algo en nuestro modelo está relacionado a los conocimientos, habilidades y actitudes, que se puede expresar en términos de desempeño en el trabajo. Pero este proceso también está situado en términos de contexto. Contexto en el que los chas pueden ser demostrados por el trabajador. Así que cuando uno trata de definir el concepto de aprendizaje en el contexto de trabajo o ACT, hay que tener en cuenta las definiciones de qué es trabajo, ya que el aprendizaje ocurre en el trabajo. Y por trabajo entendemos una actividad que es intencional y que produce resultados reconocidos por otros, que involucra obligación o desafío, involucra esfuerzo o persistencia. Esto ocurre en diferentes contextos de trabajo, no solo los físicos, pero también los virtuales, los intra y los interpersonales. El aprendizaje en el contexto del trabajo es un proceso individual de adquisición de chas. Esto vuelvo a decir que estamos hablando de algo que ocurre en el individuo y no a nivel de las organizaciones. Y que está situado en contextos de trabajo. Así que esas son las características esenciales del concepto de aprendizaje en el contexto de trabajo o de ACT, como lo vamos a denominar a partir de ahora. Las transformaciones de ACT en el mundo son muchas. Cuando uno mira qué ha pasado en el mundo del trabajo, se puede rápidamente poner en seis puntos. Antes del siglo XX hasta el siglo XIX, un trabajador aprendía con un otro más experiente, con los sistemas en que un joven ya se quedaba con, estaba en una familia y muchas veces se decidía que iría a aprender con una persona más vieja o más grande. Y cuando, por la mitad del siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, con la padronización del trabajo, bajo la forma telorista de la gestión, el aprendizaje sale de estos contextos y pasa a ser algo que se desarrolla bajo el control de estos procesos de padronización del trabajo. Y con esto aparece toda la parte de entrenamiento y todo esto. Esto va hasta más o menos la mitad del siglo XX, cuando aparece la perspectiva de desarrollo de recursos humanos, que cambia un poco esto. Y es una ocasión en que crece mucho la investigación y aparecen modelos teóricos sobre la cuestión de la efectividad de entrenamiento. En los años 80 aparece en la administración el enfoque de aprendizaje organizacional o de organizaciones que aprenden. Esa es una novedad de los años 80. En los años 90 aparece con una perspectiva más económica con el trabajo sobre el control de los TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Cuando cambia el ciclo y entramos en los años 2000, pasan a ocurrir, a aparecer investigaciones sobre los procesos de aprendizaje informal. Así que, de una cierta manera, volvemos al que pasaba en el siglo XIX. Y otra vez vemos interés en una investigación que vuelve a mirar el aprendizaje informal. Con estas transformaciones hay que tener en cuenta que tenemos modelos mucho más sofisticados para la previsión de la acusición y la transferencia, bajo el control de la organización y mucho menos conocimiento sobre qué se pasa con el aprendizaje informal. Yo voy a tratar de sistematizar un poco lo que hemos encontrado y los modelos que existen en las dos partes, informal y formal. Pero ustedes van a dar cuenta rápidamente que los grados de desarrollo de las dos áreas son muy distintos. Hay muchas tipologías de aprendizaje en el contexto del trabajo. Hay tipologías, por ejemplo, que toman como base la iniciativa, de quién es la iniciativa. Y entonces separan la iniciativa de la organización de trabajo o de la organización que hace la enseñanza a las escuelas de un lado, del otro lado, de iniciativa del individuo. Hay otras tipologías que trabajan con el grado de estructuración del contexto. Entonces, en este caso, se habla de formal, informal. La formal es la planificación. La informal es la no intencional. Y hay tipologías que trabajan con base en el resultado de este aprendizaje. Entonces, son tecnologías que separan lo que es aprendizaje implícita de lo que es aprendizaje explícita, lo que es aprendizaje declarativa, lo que es aprendizaje procedimental, por ejemplo. Así que son muchas las tipologías que se encuentran en la literatura sobre la cuestión de la ACTA. Hay una gran discusión sobre esto. Yo no voy a hablar más que esto, más que estas cosas sobre esto. Bueno, volvemos al concepto de aprendizaje. Tomamos aprendizaje como un proceso psicológico que hace referencia a cambios que ocurren en el comportamiento del individuo. Cambios estos que son decorrentes, efectos, resultados de la interacción del individuo con su ambiente y que no son resultantes solo de la maturación biológica. Esta interacción con el ambiente promueve procesos de acusición, retención y transferencia. Esta transferencia puede tener varias características. Puede ser horizontal o puede ser vertical. Vamos a hablar un poco sobre esto, porque ha sido objeto de mucha investigación la cuestión de la transferencia, por razones económicas, evidentemente. La acusición puede ocurrir cuando la gente es la organización o puede ocurrir cuando la gente es el individuo. No son alternativas excludentes. Ambas cosas pueden ocurrir siempre, evidentemente. La transferencia también trata de alternativas que no son excludentes. Hay la transferencia horizontal para el desempeño del individuo en el contexto del trabajo. Entonces, un individuo aprende algo en un centro de entrenamiento y tiene que utilizar esto en su contexto de trabajo. Hay otro tipo de transferencia horizontal que es para sus compañeros de trabajo. Las medidas son distintas. Y hay las transferencias verticales. La transferencia para niveles más elevados de competencias del individuo. Por ejemplo, uno aprende conceptos y con conceptos está más capacitado para resolver problemas. En este caso, estamos hablando de una transferencia vertical intrapersonal. y hay las transferencias para niveles que están arriba del individuo. El individuo aprende, el individuo transfere conocimiento para los compañeros, el equipo cambia la manera de hacer las cosas y el equipo después transfere el conocimiento para otros equipos y la organización empieza a hacer cosas distintas. En este caso, estamos hablando de una transferencia que es vertical pero que no es intrapersonal, es entre personas. Volviendo al concepto de aprendizaje y competencias. Entonces, estamos hablando de un proceso psicológico que está bajo el control de la interacción con el ambiente y que promueve procesos de acusición, retención y transferencia de competencias. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de combinaciones sinérgicas de chas, de conocimientos, habilidades, aptitudes que el individuo moviliza para alcanzar un propósito en el trabajo, una finalidad en el trabajo. Bajo este modelo, hay que tener en cuenta que estos conocimientos, habilidades, actitudes van a hacer con que el individuo sepa hacer algo, o sea, hacer algo en el trabajo. Así que se supone una relación directa entre la acusición y la transferencia de los conocimientos, habilidades, y actitudes y el desempeño del individuo en la tarea y en el contexto de trabajo. Pero hay que tener en cuenta los limitantes. Primero, el desempeño del individuo no está solo bajo el control de las cosas que aprende, transfere, pero también está bajo el control de las condiciones ambientales que llamamos del poder hacer. Y un otro conjunto de limitaciones que hay que tener en cuenta son las motivaciones, las metas y las aspiraciones de las personas. Así que, y esto completa nuestro modelo y que tenemos en cuenta que esto es importante porque muchas veces las personas en las organizaciones, en las áreas de gestión de personas, creen que se puede hacer todo en términos de cambio de desempeño solo con la acusición de conocimientos y habilidades y actitudes. Esto no es verdad. Hay muchos condicionantes individuales y ambientales que están relacionados también con el desempeño en la tarea y en el contexto. Sabemos, por ejemplo, con base en un modelo ya un poco antiguo de Zonen Tag, que está basado en otro modelo, que el desempeño en el contexto está casi, la presión del desempeño en el contexto es mejor en términos de relaciones con las actitudes y por otro lado, el desempeño en la tarea está más basado en la acusición y la transferencia de conocimientos y habilidades. Este es el modelo con el cual trabajamos. Bueno, desde el 1989 tenemos una línea de investigación en nuestro programa de postgrado, es un programa que tiene maestría y doctorado en la Universidad de Brasilia y tenemos varios profesores que trabajan con investigaciones sobre ACTs. Voy a tratar de hacer un resumen de las cosas que hemos encontrado y de dos modelos que utilizamos para trabajar con ACT y esta presentación que empieza ahora está basada en publicaciones que hemos hecho entre el 89 y el 2014. No solo cosas que yo he publicado, pero cosas que otros compañeros de esta línea de investigación en nuestro programa también han publicado. en la verdad tenemos el aprendizaje en el trabajo pensado de dos maneras distintas. Primero, en términos de TDI, que sería la sistematización promovida por la organización y en segundo lugar por medio de las EATs, que son las estrategias de aprendizaje en el trabajo promovidas en el local del trabajo por los individuos. Así que dividimos la investigación que hacemos en estos términos que correspondería más o menos a, en el caso de TDI, a aprendizaje formal y en el otro caso aprendizaje informal si quieren usar esta taxonomía para separar las cosas. El modelo que utilizamos para estudiar la efectividad de TDI, que es la parte formal, es un modelo que trabaja con la idea de que la efectividad de estas acciones de las organizaciones se va a medir en términos de los efectos de largo plazo de cosas que se hacen en capacitación. Que eso depende, esta transferencia va a depender en primer lugar de las cosas que uno adquiere y que esto depende de procesos que ocurren entre los individuos, los instructores y entre los individuos que están en capacitación que por su vez dependen de procedimientos de enseñanza y que estos resultados de acusición y estos que son de aplicaciones o de transferencia también están bajo el control de variables del individuo que son los insumos. Así que es un modelo que trabaja con la idea de que existe capacitación de individuos que tienen ciertas características. esta capacitación sigue ciertos procedimientos de enseñanza que producen acusición que podría pero no necesariamente produciría efectos en largo plazo en el ambiente y que lleva en cuenta también este modelo lleva en cuenta también que que este efecto o que esta transferencia de las actividades de capacitación para el contexto de trabajo depende de variables del ambiente de las necesidades que están en el puesto de trabajo en el contexto de trabajo depende de cómo se trabajó la diseminación de estas actividades y va a depender también del soporte del apoyo que el individuo recibe para transferir lo que adquiere para el trabajo así que es un modelo es un modelo que utilizamos para generar hipótesis para la investigación bueno que hemos encontrado en resumen en términos de características individuales que predicen la transferencia de TDI para el trabajo sabemos por ejemplo que edad trabaja contra los individuos los más jóvenes transfieren más que los más que los que son ya tienen un poco más de edad pero la presión es baja pero significativa por esto está como negativa el señal el nivel de escolaridad también cambia las personas que tienen más escolaridad van a transferir más el tiempo transcurrido desde la última el término de la última escolaridad tiene un efecto negativo el conocimiento anterior que el trabajador tiene sobre el contenido de lo que va a aprender tiene un efecto positivo la motivación para aprender evidentemente tiene un efecto positivo sobre la transferencia la motivación para aplicar igual las personas que tienen más alta eficacia medida por escalas que trabajan con este constructo casi siempre son personas que van a transferir más que las personas que tienen baja alta eficacia las personas que tienen comprometimiento que tienen compromiso comprometimiento afectivo con la carrera van a transferir menos pero las personas que tienen compromiso afectivo con la organización van a transferir más y las personas que tienen creencias más positivas sobre el sistema de TDI por lo cual van a pasar son las personas que van a transferir más estas creencias antes que entren en el sistema creencias que existen en la organización creencias compartidas en la organización estas creencias van a predecir la transferencia creencias de antes de entrar en el sistema y el uso de estrategias para aplicar al aprendido en el trabajo hemos investigado esto tenemos una escala para medir esto que estrategias usa el trabajador para aplicar en el trabajo lo que ha aprendido en el entrenamiento algunas estrategias que predecen positivamente la transferencia también estas son las características individuales son importantes pero muy raramente predicen significativamente más que 15% de la variabilidad de la transferencia los factores instruccionales son cosas que predicen un poco más la transferencia para el trabajo entre estos factores uno es cuán claros cuán precisos están formulados los objetivos del evento el otro es la categoría taxonómica del objetivo principal es más fácil tener transferencia cuando los objetivos están en el dominio cognitivo cuando comparado a objetivos en el dominio afectivo la complejidad de los objetivos definidos en el dominio cognitivo hace diferencia si es más grande la complejidad la transferencia va a ser más grande la similaridad entre la situación de instrucción de enseñanza y la realidad del trabajo va a ser diferencia en términos positivos sobre la transferencia y el uso de ejercicios prácticos en los eventos también tiene un efecto positivo sobre la transferencia y por último el grupo de variables que predice a veces más que 50% de la transferencia está bajo el control del contexto así que es algo extraño porque la predicción de la transferencia para el trabajo está más bajo el control de las condiciones organizacionales que bajo el control de la acusición que se ha hecho en eventos de capacitación estos indicadores que voy a presentar a veces explican sólo más que 50% de la variabilidad de la transferencia la primera es la percepción de que el gestor ofrece soporte al desempeño del trabajador la otra variable es la percepción de que el trabajador es valorado en la organización también una asociación positiva la tercera es la percepción del trabajador de que su organización ofrece soporte al aprendizaje a que aprenda siempre cosas la cuarta son las expectativas de soporte las personas que antes de entrar en eventos de capacitación si ya tienen expectativas más elevadas de que cuando vuelvan van a tener soporte la transferencia va a ser más grande para el trabajo la percepción del soporte psicosocial a la transferencia es otra cosa importante esa es la variable que casi siempre tiene los escores de previsión más elevados más altos de la transferencia es la percepción de soporte psicosocial esto incluye la percepción del soporte que uno recibe de su compañero y de la persona que hace la gestión en el contexto del trabajo y la percepción de soporte material evidentemente a la transferencia es algo que también es importante hay que tener los equipos no basta aprender pero si no hay los equipos no hay cómo transferir bueno este sería el conjunto de las variables entonces que estarían asociadas a la transferencia a nivel del individuo a nivel del evento y a nivel de la organización pero también trabajamos con otro modelo de un autor que se llama Ileris que ha escrito propuesto este modelo en 2004 es un investigador Dina Marquez que trabaja con un modelo que está más mirando más el aprendizaje informal este autor trabaja con la idea de que los procesos de aprendizaje de los empleados en los contextos de trabajo están bajo el control de sus experiencias de la educación que han tenido y de su histórico social y que esto se relaciona los procesos de aprendizaje van a estar bajo el control de comunidades de trabajo de comunidades culturales y políticas o en otras palabras de indicadores involucrados en el ambiente sociocultural de este aprendizaje pero que estos procesos también van a estar relacionados al ambiente técnico organizacional del aprendizaje la división y el contenido del trabajo la autonomía y la aplicación de calificaciones las posibilidades de interacción social que el individuo tiene en el contexto de trabajo y la atención y el estrés que un individuo tiene en el trabajo así que este autor separa los procesos de aprendizaje como estando dependientes de estos dos tipos de ambientes el sociocultural y el técnico organizacional en términos de lo que ocurre con el individuo en este proceso de aprendizaje este autor trabaja con la idea de que los procesos van a ocurrir con la práctica profesional hay que tener oportunidades de aprendizaje para que esto ocurra y en términos de los procesos psicológicos el autor trabaja con dos procesos interligados que interligan tres dimensiones y que deberían estar activos antes que el aprendizaje ocurra los procesos son procesos que van a relacionar contenidos de aprendizaje con una dinámica de aprendizaje por ejemplo son procesos en que el individuo va a relacionar conocimientos habilidades actitudes de un lado con motivación con actitudes y con estrategias de aprendizaje la acusición psicológica entonces es algo que va a estar dependiente de este tipo de interacción y evidentemente dependiente de la interacción que el individuo hace con su ambiente entonces con base en estos dos conjuntos de triángulos el modelo trabaja con la idea de que hay una dinámica de aprendizaje que permite la acusición que está dependiente de un lado del contenido de aprendizaje pero que depende del ambiente sociocultural y que por otro lado la parte del contenido de aprendizaje va a estar más dependiente de un ambiente técnico organizacional y evidentemente que todo esto basado en el supuesto de que existe una práctica profesional y que existe una interacción entre la acusición y el ambiente del individuo en el trabajo bueno este es el modelo es un modelo que permite la generación de muchas hipótesis para la investigación que hemos encontrado basado en este modelo hemos trabajado básicamente con EATES que son estrategias de aprendizaje en el trabajo ¿qué es esto? son actividades manifestas en cobertas emprendidas realizadas por el trabajador y direccionadas a la acusición manutención y recuperación de competencias y a su uso en diferentes contextos de trabajo y pueden ser de acuerdo con una taxonomía que se ha producido en la universidad en la universidad de Sheffield en términos de estrategias cognitivas por ejemplo repetición mental reflexión intrínseca reflexión extrínseca comportamentales que serían busca de apoyo interpersonal busca de apoyo en material escrito en la internet y aplicación práctica que sería intentar para ver qué se pasa y hay también supuestamente estrategias autorregulatores de control emocional de control de motivación y de monitoreo de la comprensión bueno esa es la esa es la taxonomía pero en la verdad hemos tenido muchos problemas para desarrollar una escala que sea que se pueda trabajar con los tres tres tipos la mayoría de la investigación que tenemos que ha sido desarrollado en la Gran Bretaña y que tenemos desarrollado en nuestro programa no solo indica escalas o dimensiones cognitivas y las comportamentales nunca por lo menos con escalas no somos capaces de identificar las autorregulatorias identificamos con estudios cualitativos pero con escalas cuantitativas siempre emergen indicadores cognitivas y comportamentales pero no la parte autorregulatoria solo aparece con estudios cualitativos ¿cuáles son en resumen las características individuales que predicen las EATs basadas en los estudios que hemos tenido que hemos hecho en nuestro programa de programa que están publicados varios de ellos están citados hay referencia a ellos en el texto que está en el libro edad por ejemplo predice algunas estrategias personas con más edad hacen más uso de estas estrategias así que la cosa está al revés en términos de cuando uno compara el aprendizaje formal con el informal en términos de la aprendizaje que se hace por la edad la escolaridad va a tener una predicción positiva de busca de material en material escrito por razones obvias la persona con más escolaridad va a tener más facilidad para leer y reflexión una combinación de reflexión intrínseca con aplicación práctica ocurre más con personas que tienen más escolaridad la reproducción mental va a ocurrir más con trabajadores que tienen menos escolaridad menos años de escuela las mujeres esto es sistemático es uno de los resultados más sistemáticos que hemos encontrado las mujeres usan las mujeres trabajadoras usan mucho más o por lo menos reportan mucho más el uso de busca de apoyo interpersonal que los hombres los trabajadores hombres hay algunas explicaciones interesantes para esto la motivación para aprender que el individuo tiene siempre va a producir buenos efectos en términos de AT excepto para reproducción mental cuando la estrategia que se usa para aprender es reproducción mental esta está asociada negativamente con motivación para aprender las experiencias de trabajo son buenas predicen el uso de AT en general especialmente las de reflexión intrínseca y extrínseca trabajadores con más experiencia de trabajo son trabajadores en que se encuentran más reflexiones intrínsecas y extrínsecas que otros trabajadores medidas por estas escalas que tenemos son escalas basadas en investigación cuantitativa bueno estos son algunos de los indicadores a nivel del individuo cuáles son los indicadores a nivel del puesto de trabajo del contexto de trabajo que predicen las EAT la complejidad de los cargos predice negativamente la búsqueda de apoyo en material escrito para en cargos más complejos la persona va a buscar menos lo que está en material escrito el uso de tecnología de información en el trabajo trabajadores que usen más tecnología de información van a buscar menos apoyo de otras personas cuando el trabajo el contexto de trabajo está muy rico en interacción interpersonal la estrategia que uno más usa va a ser la estrategia de busca interpersonal por razones obvias cuando el trabajador se expone a el trabajador se expone un análisis de escenarios de la empresa o el trabajador participa de los procesos de planificación y conoce los escenarios esto promueve un acréscimo de reflexiones extrínsecas y es intrínsecas así que trabajadores que hay un beneficio o el hecho es que el trabajador participe de discusiones sobre los escenarios discusiones estratégicas esto va a producir un uso más intenso de estrategias de aprendizaje que son reflexivas intrínsecamente reflexivas o de reflexión extrínsecas la ocupación de cargos de gestión va a tener este mismo efecto las estrategias de reflexión intrínseca y extrínseca tenemos en los dos o tres estudios que muestran que son las que van a atraer más mejores desempeños a nivel del individuo y que van a atraer mejores desempeños en las organizaciones gente si tienes por ejemplo unidades de la organización con más gente que hace reflexión intrínseca y extrínseca en estas unidades se va a tener mejores desempeños mejor calidad de desempeño y son unidades que son más productivas la alteración del escopo del trabajo va a aumentar las reflexiones la aplicación práctica la busca la busca de apoyo interpersonal y material escrito y cuando el escopo aumenta se reduce también la reproducción mental como una estrategia para aprender por otro lado cuando hay una ruptura un quiebre del modelo del trabajo porque se saca el trabajador de un área se pone en otro en que el modelo de trabajo es completamente distinto se reduce todo excepto la reproducción la reproducción mental aumenta y las reflexiones intrínsecas intrínseca aplicación práctica la busca de apoyo material escrito van a bajar y finalmente cuáles son las variables de contexto que predicen las EATs de acuerdo con nuestra investigación cuando hay percepción de soporte al aprendizaje todas las EATs aumentan en la organización cuando hay un clima organizacional de autonomía de percepción de más autonomía en las unidades de trabajo la reflexión extrínseca aumenta cuando hay un clima organizacional de innovación la reflexión extrínseca va a aumentar también en estas unidades un clima organizacional de gestión de relaciones interpersonales igualmente va a producir mejores o más reflexión extrínseca bueno en resumen si uno va a hacer la gestión de las ACTs hay que tener en cuenta cuatro conjuntos de variables en ambos casos las características de los individuos el contexto organizacional la interacción entre ellos y en el caso de la gestión de TDE hay que tener en cuenta los factores de la enseñanza los factores instruccionales cuando uno trabaja con gestión de ATES evidentemente esto no hace sentido pero hay que tener en cuenta los factores del contexto del trabajo del sitio en que el individuo va a trabajar y estos factores son tremendamente importantes para la aparición de las CATs pero en ambos casos la aparición más elevada ocurre con estas variables por lo menos en términos de lo que sabemos hasta ahora estas son las variables con la mejor capacidad de prisión seguidas por estas variables así que si uno va a hacer la gestión hay que tener en cuenta principalmente estos dos conjuntos de factores bueno este es para la gestión para la promoción de la gestión para esta promoción en primer lugar hay que conocer los resultados si uno va a diseñar algo para cambiar esto la organización puede promover actividad para estimular las ACTs puede promover actividades como el entrenamiento seminario oficina mentoía coaching rotación en el trabajo y los aprendentes los trabajadores que aprenden pueden ser estimulados buscar organizar informaciones en materiales escritos digitales impresos o preguntando etc los resultados de ACT si uno va a promover sistemáticamente esto necesitan ser medidos y en términos de la investigación ¿cómo es la investigación en ACT en resumen? si uno podría hacer un resumen del estado del arte las medidas de resultados de aprendizaje cuando se trabaja con aprendizaje formal no son sencillas pero existen y están sistematizadas tenemos medidas para esto el problema de la medida de la aprendizaje informal es mucho más grande ¿por qué? porque los resultados del aprendizaje informal pueden ocurrir a cualquier tiempo en cualquier sitio y con cualquier persona que es algo que es distinto del caso de aprendizaje formal porque el caso de aprendizaje formal como está bajo el control de la organización sabes cuándo y quién debería estar contestando escala y todo esto y muchas veces otro problema con la cuestión de la mensuración de los resultados de aprendizaje informal es que muchas veces los trabajadores no los reconocen como consecuencias del aprendizaje las personas tienen dificultades muchas veces en reconocer que aprenden el trabajo cuando empiezas a hablar con trabajadores o buscar con investigaciones más cualitativas preguntas preguntas sobre cosas que aprender aparecen muchas más cosas que son resultados de aprendizaje formal que de aprendizaje informal esa es una otra dificultad de hacer la mensuración del aprendizaje informal la evaluación puede la evaluación o esta evaluación puede estar focada en condiciones para aprender entonces hay todo un esfuerzo de investigar las condiciones para aprender para adquirir reter y transferir o en los comportamientos asociados a metas organizacionales del trabajo es una otra manera de hacer la mesuración de aprendizaje en el trabajo la naturaleza del conocimiento que tenemos científico disponible en el caso de aprendizaje formal está mucho más basada en estudios cuantitativos e inferenciales en el aprendizaje informal hay estudios cantitativos también pero hay más estudios calitativos en la literatura y son estudios más descriptivos que inferenciales ¿cómo debería ser en el futuro la investigación en nuestra área? ¿cuál es la agenda que tenemos estratégica para el futuro en nuestra línea de investigación? primero que ella sea en el futuro menos dependiente de auto evaluaciones o de percepciones del trabajador y esto no es fácil hacerlo que sea basada en estrategias cuantitativas y cualitativas combinadas que promuevan evidencias más robustas para los modelos de ACT que tenemos deberíamos priorizar el estudio del aprendizaje informal ya que en el caso del aprendizaje informal existen modelos muy bien establecidos de previsión de efectividad de acusición de transferencia de aprendizaje así que necesitamos generar más informaciones sobre los factores de contexto porque me parece que ahí está la cuestión fundamental que podrían apoyar a los profesionales de desarrollo de recursos humanos y la idea es que una otra cosa que deberíamos hacer en la investigación sería utilizar variables de contexto no solo en el nivel del individuo pero variables de contexto medidas a nivel de equipos y de organizaciones como un todo bueno esta es la síntesis que yo pretendía hacer de los resultados termino les invitando a participar de la séptima edición del congreso brasileño de psicología organizacional de trabajo que va a ocurrir en el próximo año 36 de julio en brasilia yo estoy en la presidencia de la comisión científica y el site del congreso ya está ya se pueden hacer las inscripciones de trabajo la submisión y todo y así que en el próximo año les esperamos en brasilia y muchas gracias contactos podrían ser hechos por mi medio que está ahí es esto bien muchas gracias Jairo por tu interesante conferencia ahora vamos a recoger algunas preguntas ustedes recibieron unos papelitos no sé si tienen preguntas para el profesor bien estaba intentando entender aquí un gráfico no sé una figura que hizo el profesor Blanche así que voy a tratar de convertir eso en una pregunta no pero también está no no sí la encontré bien vamos por las otras y esa la la dejamos en un momento la primera dice así como es posible aprender en el contexto de trabajo ya sea elementos positivos como negativos es posible desaprender las malas actitudes o esos aspectos negativos y de qué forma puede aportar un psicólogo organizacional en ello para corregirlos quieres que de una o prefieres que te haga de una yo no trabajo con el concepto de desaprender así que no existe porque como uno va a borrar algo que que aprendió uno puede aprender a hacer otras cosas pero yo no trabajo con el concepto de desaprender es un concepto que los administradores trabajan con esto se encuentra en la literatura de administración de economía se encuentra esto pero si uno mira en las teorías de aprendizaje por ejemplo las teorías de aprendizaje en psicología no aprendizaje de trabajo de aprendizaje básico ellas hablan de olvido pero ellas no hablan de desaprender porque la idea es que no es posible desaprender uno no se borran las cosas se olvidan las cosas ok así que yo no trabajo con este concepto con este concepto bien eh otra pregunta dice eh puede ser esto pensado para los procesos de prácticas profesionales en contextos universitarios yo creo que más bien la pregunta es cómo cómo puede incorporarse en esos estadios intermedios antes de entrar a un trabajo sí bueno en la verdad la investigación sobre la sea las estrategias de aprendizaje eh empezó en contextos educacionales y empezó hace unos 30 40 años atrás y después de esto es que nosotros cuando se cambió el siglo eh empezamos a buscar en estas investigaciones conjuntos resultados que se podría aplicar al mundo del trabajo así que la tradición de investigar estrategias de aprendizaje que el estudiante hace mientras aprende es algo es algo mucho más antiguo tiene más de 30 o 40 años de tradición y lo que estamos haciendo ahora en el mundo del trabajo es buscar las cosas que se ha que están desarrolladas en educación hace mucho tiempo cambiarlas porque estamos hablando de contexto de trabajo y no de contextos de enseñanza para ver si estas cosas se repiten en contextos de trabajo así que esto ya está hecho no hay que hacerlo muy bien la siguiente pregunta cómo queda el ACT y cuáles serían las EAT en condiciones y relaciones de trabajo independiente o autónomo diferentes a contextos de empleo organizacionales de medianas o grandes empresas jerarquizadas cómo pensar esto fuera de los espacios formales bueno estamos ahora empezando a investigar un poco esto con emprendedores con juniores y todo esto las personas que empiezan a trabajar como autónomos ellas casi siempre utilizan busca de apoyo material o interpersonal las estrategias de reflexión toman un poco más de tiempo necesitan más experiencias para que empiecen a ocurrir así que en los ambientes que no son de trabajo autónomo y son de trabajo en que el individuo está con otras personas estos ambientes son más favorables en términos del desarrollo de una cantidad más grande de estrategias de aprendizaje esto está basado en el modelo de Ileris porque Ileris trabaja con la idea de que las estrategias se desarrollan en un ambiente de interacción así que si no hay mucha interacción lo que va a pasar es que las personas que están en estos ambientes en que no hay interacción van a trabajar más con estrategias de busca de apoyo material o la internet no van a la variación yo creo va a ser mucho más pequeña pero no hay mucha investigación sobre esto bien y la pregunta del profesor Blanch dice sobre el trinomio poder saber querer como procesos individuales o condiciones sociales donde ocurre el aprendizaje ¿qué lugar juega la felicidad la gestión del tiempo la carga de trabajo y la pregunta es entonces ¿puede hablarse o pensarse el aprendizaje de felicidad o del afrontamiento de la carga de trabajo sin pensar en las condiciones sociales del trabajo? Bueno el modelo trabaja con la idea que son las tres dimensiones pero lo que hemos encontrado es que en una de ellas que es el poder es mucho más importante yo diría en términos de la cantidad de previsión de los indicadores que tenemos que hemos podido sacar y medir que las otras dos pero uno podría también contestar no es que tal vez tus medidas no sean tan buenas pero lo que sabemos hasta ahora es que los indicadores que están relacionados al poder poder hacer son tienen una capacidad de previsión más grande que los que están bajo el control del individuo si pero yo siempre digo esto bueno con base en la investigación y las medidas que tenemos ok sí 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 yo tengo que decir que me ha sorprendido porque yo había leído cosas y las había subido a poder claro yo no las he aclarado entonces primero lo tenemos en la importancia del poder y después lo que yo quería con eso era que comentaras un poco más algo que en Europa hemos escrito digamos en los años 90 tuvimos un presidente el único presidente inteligente que hemos tenido Jacques Delors que era filósofo y que hizo un libro blanco sobre educación aplicado un poco y hablaba de este y el poder estaba tal como tú lo presentas pero la lectura y la gestión neoliberal de ese poder ha sido individualista y entonces ahí conecta con otros simposios que vienen después etcétera etcétera como puedes aprender a ser feliz en el trabajo o afrontar la sobrecarga del trabajo prescindiendo de las condiciones de trabajo entonces yo te libro que los teóricos del aprendizaje enfaticéis las variables sociales del poder asociadas al poder y es algo que yo agradezco que en un congreso de trabajo alguien de aprendizaje insista en esta variable si el modelo de Hiler es muy claro sobre esto y trabaja con incluidos tipos de ambiente el técnico organizacional y el socio cultural es este modelo del triángulo así que esto está muy claro en el modelo bien muchas gracias Jairo por tu conferencia queremos invitarlos ahora a tomar un café y a continuar con lo que queda del día aplausos aplausos